Ay amor, ¿por qué eres así? Y hoy solo te empeñas en herir mi alma Otra vez el destino se ensañó conmigo Me encontré mil espinas junto a tu camino Que hoy me han herido Yo no sé por qué siempre me causan heridas Le entregué lo mejor que llevaba en mi vida Vaya que vida, de nada vale en el amor ser fiel Si siempre con engaños me suelen pagar Me sentía muy segura al lado de usted Y no me daba cuenta que me hacía mal Si todo mi cariño yo le entregué Y ahora me doy cuenta que no es normal Y que el único error que yo cometí Fue darle mi cariño y me paga mal Todos mis sentimientos yo le entregué Y solo con engaños me paga usted Todos mis sentimientos yo le entregué Y solo con engaños me paga usted Usted y una herida dejaste en mi vida Y no sabe que todavía sangra Y una herida dejaste en mi vida Que no sabe que todavía sangra César Alejandro Jaime En la linda capital Paola y Pilaris Lemus Las niñas de los ojos lindos Es muy lindo querer Cuando en verdad te aman Pero si te engañan No sirve de nada Yo pensé que esta vez Sería diferente Que no ocurriría Lo que ocurre siempre Doy amor Y me dejan con las manos vacía Mi pasión La haces ver como cualquier baratija Que no es de oro pero brilla Llevo hoy Llevo hoy Una espina Prendida en mi alma Y un dolor En la herida Que todavía sangra Y que no sana De nada vale en el amor ser fiel Si siempre con engaños Me suelen pagar Me sentía muy segura Al lado de usted Y no me daba cuenta Que me hacía mal Si todo mi cariño Yo le entregué Y ahora me doy cuenta Que no es normal Y que el único error Que yo cometí Fue darle mi cariño Y me paga mal Todos mis sentimientos Yo le entregué Y solo con engaños Me paga usted Todos mis sentimientos Yo le entregué Y solo con engaños Me paga usted Usted Y una herida Dejaste en mi vida Y no sabe Que todavía sangra Y una herida Dejaste en mi vida Y no sabe Que todavía sangra Todos mis sentimientos Yo le entregué Y solo con engaños Me paga usted Todos mis sentimientos Yo le entregué Y solo con engaños Me paga usted Usted Y una herida Dejaste en mi vida Y no sabe Que todavía sangra Y una herida Dejaste en mi vida Y no sabe Que todavía sangra Y no sabe Que todavía sangra